Bienvenidos a un viaje que transformará la manera en que vemos la vida y nuestras decisiones diarias. Hoy, sumérgete conmigo en un viaje por las profundidades del Sermón del Monte, las enseñanzas reveladoras de Jesús que no sólo desafían nuestros pensamientos, sino que remodelan la esencia misma de cómo enfrentamos las tormentas de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo construir una vida resistente a las adversidades? ¿O cómo cultivar relaciones más profundas y significativas? Pues estás a punto de descubrirlo. Exploraremos 20 puntos cruciales, desde las bienaventuranzas hasta la parábola de la casa sobre la roca, cada uno destilado para ofrecerte una guía práctica y reveladora. Asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un instante de este viaje lleno de descubrimientos. Número 1. Introducción a las bienaventuranzas. En el Sermón del Monte, Jesús inicia su enseñanza con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que describen las características de aquellos que son bienaventurados o dichosos. Estas bienaventuranzas no sólo ofrecen consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan desafíos, sino que también proporcionan un profundo conocimiento sobre la naturaleza del reino de los cielos. En el contexto cultural de la época, la idea de bienaventuranza estaba asociada con la felicidad y la plenitud de vida. Jesús, sin embargo, desafía las percepciones convencionales al presentar una lista de bendiciones aparentemente paradójicas, revelando un entendimiento más profundo de la verdadera dicha. Las bienaventuranzas no siguen la lógica del mundo. Mientras que la sociedad valoraba la riqueza, la posición social y el poder, Jesús destaca las virtudes del corazón, como la humildad, la misericordia y la pureza. Cada bienaventuranza comienza con la frase «Bienaventurados los» conectando directamente las actitudes y acciones descritas con la recepción de bendiciones divinas. Además, Jesús presenta estas cualidades como fundamentales para participar en el reino de los cielos, subrayando su importancia espiritual. Las bienaventuranzas no son simplemente un código ético. Representan una transformación profunda del corazón humano. Aquellos que adoptan estas actitudes experimentarán una nueva calidad de vida, impregnada por la gracia divina y la cercanía con Dios. Jesús dirige estas enseñanzas a una audiencia diversa, que incluye a discípulos, multitudes y curiosos. Al hacerlo, establece un estándar para todos los que desean seguirle, sin importar su trasfondo o situación. Algunas de las bienaventuranzas podrían considerarse invertidas desde la perspectiva humana. Por ejemplo, bendice a los que lloran, a los perseguidos y a los pobres en espíritu, desafiando las nociones convencionales de felicidad. Las bienaventuranzas ofrecen consuelo a aquellos que atraviesan dificultades. Jesús reconoce el sufrimiento y promete que, a pesar de las circunstancias actuales, hay una esperanza y recompensa eterna en el reino de los cielos. Las bienaventuranzas también pueden ser vistas en conexión con profecías del Antiguo Testamento, estableciendo a Jesús como el cumplimiento de las promesas divinas y el Mesías esperado. Número 2. Humildad y pobreza de espíritu. En la bienaventuranza que proclama, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3. Jesús establece la humildad y la conciencia de nuestra necesidad espiritual como cimientos cruciales para experimentar las bendiciones divinas. La pobreza de espíritu no se refiere simplemente a la falta de recursos materiales, sino a la conciencia de nuestra propia insuficiencia y dependencia de Dios. Es un reconocimiento de nuestra necesidad espiritual y nuestra incapacidad para lograr la justicia por nuestros propios medios. Jesús contrapone la bienaventuranza de los pobres en espíritu con la arrogancia y la autosuficiencia. La humildad implica una renuncia a la autosuficiencia espiritual y una aceptación humilde de la gracia y el perdón divinos. La promesa de que, de ellos es el reino de los cielos, resalta que la humildad no es sólo una virtud, sino también la llave que abre las puertas del reino de Dios. Aquellos que reconocen su necesidad espiritual son receptivos a la gracia y al gobierno divino en sus vidas. En una cultura que valora la autosuficiencia y el éxito individual, Jesús desafía la mentalidad mundana al presentar la bienaventuranza de la pobreza de espíritu como el camino hacia la verdadera riqueza espiritual. La pobreza de espíritu implica la honestidad interna sobre nuestras faltas y limitaciones. Al reconocer nuestra necesidad de redención, abrimos la puerta a la transformación espiritual y a la obra regeneradora de Dios en nuestras vidas. Jesús mismo personifica la humildad. Aunque siendo el Hijo de Dios, eligió humillarse al encarnarse y vivir entre los hombres. Su vida y enseñanzas son un modelo claro de lo que significa ser pobre en espíritu. Jesús critica la religiosidad vacía que se basa en la apariencia externa y la autosatisfacción espiritual. La humildad implica una actitud contraria, reconociendo que sólo a través de la gracia divina podemos encontrar la verdadera bendición. La pobreza de espíritu desarma el orgullo y la presunción. Al admitir nuestra necesidad, nos volvemos receptivos a la obra del Espíritu Santo, permitiendo que Dios moldee nuestras vidas según su voluntad. La humildad no es un estado estático, sino un camino de crecimiento espiritual continuo. Requiere una constante conciencia de nuestra dependencia de Dios y un deseo de seguir creciendo en semejanza a Cristo. La humildad transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Nos permite tratar a los demás con compasión, amor y comprensión, reconociendo que todos somos igualmente necesitados de la gracia divina. Número 3. Luto y consolación. La bienaventuranza que dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5.4. Revela la profunda compasión de Dios hacia aquellos que experimentan dolor y pérdida. Jesús no se limita a referirse al luto por pérdidas físicas, sino que también alude al luto espiritual, como el pesar por el pecado. Reconocer y lamentar el pecado es esencial para experimentar la transformación divina. En una sociedad que a menudo favorece la indiferencia o la insensibilidad, Jesús elogia a aquellos que tienen corazones compasivos y se afligen por el sufrimiento, demostrando la importancia de la empatía en el reino de Dios. La promesa de consolación revela la naturaleza compasiva de Dios. Él no sólo nota nuestro dolor, sino que también ofrece consuelo divino que va más allá de las capacidades humanas, proporcionando paz y restauración en medio de la aflicción. Jesús mismo experimentó el luto y la tristeza, mostrando su empatía hacia la condición humana. Su llanto por la muerte de Lázaro ejemplifica la sinceridad y la profundidad de sus emociones humanas. Juan 11.35. Lamentar el pecado y llorar por las pérdidas puede ser un proceso doloroso pero transformador. Jesús indica que este luto no es en vano, ya que conduce a la consolación divina y a un cambio positivo en el corazón humano. El luto por el pecado no es simplemente un ejercicio de culpa, es un camino hacia la redención. Dios consuela a aquellos que reconocen sus faltas, ofreciendo perdón y restauración a través de la obra redentora de Jesucristo. La bienaventuranza también se extiende a aquellos que lloran por la injusticia y el sufrimiento en el mundo. La compasión por los demás y el deseo de ver el reino de Dios manifestado en la tierra son dignos de consuelo divino. La experiencia del luto se comparte con la comunidad de creyentes. La consolación divina se manifiesta no sólo a nivel individual, sino también a través de la comunidad que brinda apoyo, comprensión y amor mutuo. La consolación divina no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que caminamos con Dios, experimentamos su consuelo de maneras renovadas a lo largo de nuestras vidas, proporcionando fortaleza en cada etapa. El luto por el pecado lleva a la liberación de la carga que representa. Al recibir el consuelo divino, experimentamos la gracia de Dios que nos libera de la condena y nos permite vivir en libertad y restauración. Número 4. Mansedumbre y herencia de la tierra. La bienaventuranza que declara, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5.5. Destaca la importancia de la mansedumbre como una virtud espiritual y promete una recompensa divina. La mansedumbre no es debilidad, sino una disposición controlada y equilibrada. Implica paciencia, humildad y una actitud serena, incluso en medio de desafíos y provocaciones. En una sociedad que suele valorar la fuerza, la ambición y la autosuficiencia, la mansedumbre presenta un contraste cultural significativo. Jesús desafía las normas mundanas al resaltar la virtud de la mansedumbre. La promesa de heredar la tierra, sugiere no solo posesiones físicas, sino también una participación en las bendiciones y promesas del reino de Dios. La tierra se convierte en un símbolo de la herencia espiritual que espera a los mansos. La promesa de heredar la tierra tiene un eco en las promesas hechas a Abraham en el Antiguo Testamento. Los seguidores de Jesús, al practicar la mansedumbre, se alinean con la historia redentora de Dios. Jesús mismo es presentado como un ejemplo de mansedumbre. Aunque poseía todo el poder divino, eligió someterse a la voluntad del Padre y enfrentar sufrimientos sin responder con violencia o enojo. La mansedumbre implica rechazar la violencia y la ira descontrolada como respuestas a las provocaciones. En cambio, implica una respuesta paciente y equilibrada incluso en situaciones difíciles. Practicar la mansedumbre también refleja una actitud correcta hacia Dios. Los mansos reconocen su dependencia de Dios y se someten a su autoridad, confiando en que Él es el verdadero dueño de todas las cosas. La mansedumbre no solo se manifiesta en la relación con Dios, sino también en las relaciones interpersonales. Los mansos buscan la reconciliación, muestran compasión y buscan la paz, creando un entorno de armonía. La mansedumbre es una cualidad valiosa en el liderazgo cristiano. Los líderes mansos sirven con humildad y no buscan el poder para su propio beneficio, sino para el bienestar de los demás. La verdadera herencia para los mansos va más allá de las posesiones terrenales. En Cristo, heredamos la salvación, la vida eterna y una relación restaurada con Dios. Paradojalmente, la mansedumbre se presenta como un medio de conquista. En lugar de la conquista mediante la fuerza bruta, los mansos conquistan a través de la confianza en Dios y la entrega a su voluntad. La mansedumbre no es una cualidad pasajera. Es una disposición continua. Los mansos perseveran en su actitud mansa, incluso en medio de la adversidad, confiando en que Dios cumplirá sus promesas. 5. Hambre y sed de justicia La bienaventuranza que proclama, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5.6 refleja la importancia de buscar la justicia divina de manera apasionada y la promesa de satisfacción para aquellos que persiguen este noble propósito. La analogía de hambre y sed denota un deseo intenso y apasionado. Jesús está instando a sus seguidores a no conformarse con una justicia superficial o legalista, sino a buscarla con un anhelo profundo y constante. La búsqueda de la justicia no se limita a la observancia de reglas externas, sino que se centra en alinear la vida con los principios y valores divinos. Jesús está llamando a sus seguidores a perseguir la justicia que refleja el carácter de Dios. En un mundo marcado por la injusticia, la corrupción y la opresión, Jesús destaca la importancia de anhelar una forma de justicia que trascienda las limitaciones humanas y se acerque a la perfección divina. La búsqueda de la justicia se vincula directamente con la participación en el reino de Dios. Aquellos que anhelan la justicia divina están comprometidos con la visión de un orden social y espiritual, conforme a la voluntad de Dios. El deseo de justicia no debería ser impulsado por la venganza o el egoísmo, sino por un amor genuino, por lo que es correcto y justo. Es un llamado a trabajar por el bien común y el bienestar de los demás. La búsqueda de la justicia se entrelaza con la misericordia. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia también deben ser misericordiosos, reconociendo la necesidad de gracia y compasión en su propia vida y extendiéndola a los demás. Jesús personifica el hambre y la sed de justicia. A lo largo de su ministerio, confrontó la injusticia, desafiando a líderes hipócritas y mostrando compasión hacia los oprimidos. Su vida es un modelo a seguir para aquellos que buscan la justicia divina. La promesa de ser saciados resalta la idea de que la búsqueda de la justicia no es en vano. Aquellos que perseveran en su anhelo experimentarán una satisfacción profunda y plena, no sólo en el futuro reino de Dios, sino también en la vida presente, a medida que Dios obra en sus vidas. La búsqueda de la justicia no sólo implica la transformación personal, sino también la participación activa en la transformación social. Jesús llama a sus seguidores a influir en el mundo, luchando contra la injusticia y promoviendo la equidad. En un contexto donde la indiferencia hacia la injusticia a menudo prevalece, la bienaventuranza desafía a los creyentes a ser agentes activos de cambio, trabajando para establecer la justicia de Dios en todas las áreas de la vida. Número 6. Misericordia y misericordia. Recibida la bienaventuranza que proclama, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5.7 revela un principio fundamental en la enseñanza de Jesús. La práctica de la misericordia no sólo beneficia a los demás, sino que también resulta en la recepción de misericordia divina. La misericordia va más allá de la compasión básica. Implica actuar con bondad y perdón hacia aquellos que no lo merecen. Es un amor práctico que busca aliviar el sufrimiento y ofrecer gracia a los demás. Jesús contrapone la misericordia a una justicia estricta y legalista. Mientras que la justicia puede exigir lo que es justo, la misericordia va más allá, ofreciendo comprensión y perdón incluso cuando no se merece. La bienaventuranza sugiere que aquellos que practican la misericordia reflejan la naturaleza de Dios, quien es abundantemente misericordioso. La misericordia divina se extiende hacia aquellos que, a su vez, son misericordiosos con los demás. Jesús introduce el principio del dar para recibir. Aquellos que extienden misericordia de manera activa y generosa no sólo impactan la vida de los demás, sino que también abren el camino para experimentar la misericordia divina en su propia vida. En el Padre Nuestro, Jesús enseña a los discípulos a orar por el perdón divino en la medida en que perdonan a los demás. Mateo 6.12 La relación entre dar misericordia y recibir misericordia se destaca de nuevo. La práctica de la misericordia implica una transformación del corazón. Va más allá de acciones externas y refleja una disposición interior que busca imitar la compasión divina en todas las interacciones. La misericordia abarca el perdón y la compasión. Quienes son misericordiosos perdonan las ofensas y buscan comprender las necesidades de los demás, rompiendo el ciclo de resentimiento y fomentando la reconciliación. En un mundo que a menudo aboga por la venganza y la reciprocidad negativa, la bienaventuranza desafía esta lógica al proclamar que aquellos que practican la misericordia recibirán misericordia en lugar de retribución. La práctica de la misericordia contribuye a la creación de comunidades caracterizadas por la gracia y el amor. Se convierte en un testimonio tangible del amor de Dios manifestado a través de las acciones de aquellos que siguen a Jesús. La misericordia practicada con humildad reconoce que todos necesitan perdón y compasión en algún momento. Quienes son misericordiosos comprenden su propia necesidad de la gracia divina y la extienden a los demás. Practicar la misericordia implica superar el juicio y el señalamiento de culpas. Es ver a los demás a través de los ojos de la compasión y ofrecer una mano amiga en lugar de un dedo acusador. La promesa de alcanzar misericordia resalta que la práctica de la misericordia tiene una recompensa eterna en el reino de Dios. No es solo un principio transitorio, sino un fundamento para la vida en la presencia de Dios. Número 7. Pureza de corazón y visión de Dios. La bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8. Destaca la importancia de la pureza de corazón en la vida espiritual y la promesa de una conexión más profunda con la presencia y guía divina. La pureza de corazón implica una integridad interna y una sinceridad genuina. No se limita a la ausencia de pecado, sino que se refiere a un corazón sin doblez, libre de motivos egoístas y deseos impuros. La bienaventuranza establece una conexión directa entre la pureza de corazón y la capacidad de ver a Dios. Indica que la claridad y sinceridad internas preparan el corazón para percibir la presencia divina de manera más profunda. Jesús desafía la hipocresía religiosa que se enfoca en las apariencias externas, sin abordar la condición interna del corazón. La pureza de corazón implica una transformación desde adentro, donde los motivos y deseos son alineados con la voluntad divina. La pureza de corazón implica una lucha activa contra la contaminación espiritual. Quienes buscan la pureza están comprometidos a apartarse de las influencias negativas y a mantener sus corazones en sintonía con la justicia y el amor divinos. La promesa de ver a Dios no se limita a una visión física, sino que implica una percepción espiritual más profunda. Aquellos con corazones puros experimentan un cambio en su perspectiva, viendo a Dios en todas las áreas de la vida y reconociendo su guía constante. La pureza de corazón está intrínsecamente relacionada con la santificación. Es un proceso continuo de ser apartados para Dios y conformarse cada vez más a su imagen. Aquellos que buscan la pureza buscan vivir de acuerdo con los estándares santos de Dios. La conexión más profunda con Dios implica una comunión íntima. Aquellos con corazones puros experimentan una relación cercana que va más allá de las formalidades religiosas, permitiéndoles conocer y experimentar la presencia de Dios en sus vidas diarias. La pureza de corazón implica una transparencia total y una honestidad con Dios. No hay lugar para ocultar motivos o deseos egoístas. Es un llamado a confiar plenamente en la gracia y la misericordia divina. La pureza de corazón no es un logro estático, sino un llamado a una renovación constante. Implica una disposición de arrepentirse y permitir que Dios transforme continuamente el corazón, purificándolo de cualquier contaminación. Aquellos con corazones puros no sólo ven a Dios en su vida personal, sino que también reconocen su imagen en los demás. La pureza de corazón se traduce en amor y compasión hacia los demás, viendo a Dios reflejado en la humanidad. La bienaventuranza sugiere que la pureza de corazón también está vinculada al discernimiento espiritual. Aquellos que buscan la pureza desarrollan una capacidad más aguda para discernir la voluntad de Dios en diferentes situaciones. La pureza de corazón no sólo conduce a una conexión más profunda con Dios, sino también a una vida fructífera que refleja los frutos del Espíritu, como el amor, la alegría y la paz. Número 8. Pacificadores y hijos de Dios. La bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9. Enfatiza la importancia de promover la paz y la reconciliación, revelando nuestra filiación divina como hijos de Dios. La paz, en este contexto, no se limita a la ausencia de conflicto, sino que abarca la idea de bienestar integral, armonía y reconciliación. Los pacificadores buscan restaurar relaciones y fomentar la justicia. La bienaventuranza establece una conexión directa entre ser pacificadores y ser llamados hijos de Dios. Implica que la promoción de la paz refleja la naturaleza y el carácter divino, revelando nuestra relación especial con Dios como sus hijos. Dios mismo es presentado como el gran pacificador en la Escritura. La obra redentora de Jesucristo es el pináculo de la reconciliación divina, y los pacificadores buscan imitar este modelo divino en sus relaciones y acciones. Ser pacificadores implica rechazar la violencia y la hostilidad como soluciones a los problemas. En lugar de contribuir al conflicto, los pacificadores buscan soluciones que promuevan la unidad y la armonía. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Los pacificadores se comprometen a abordar las causas subyacentes de los problemas y trabajar hacia la equidad y la rectitud. Los pacificadores buscan reconciliar a personas y comunidades divididas. Esto implica superar las diferencias, perdonar ofensas y construir puentes de comprensión y cooperación. La promoción de la paz está alineada con los principios del reino de Dios, donde la justicia y la paz se entrelazan. Los pacificadores buscan establecer en la tierra un reflejo de la armonía celestial. Los pacificadores son líderes en la resolución de conflictos. A través de la sabiduría y la compasión, buscan encontrar soluciones que transformen las tensiones en oportunidades para el entendimiento y la colaboración. La paz no solo es un objetivo, sino un ambiente cultivado por la presencia y la acción de los pacificadores. Este ambiente crea un espacio propicio para el crecimiento espiritual y el florecimiento humano. La bienaventuranza promete que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Este reconocimiento no solo proviene de la sociedad, sino que también refleja una identidad espiritual y una afiliación especial con el Padre Celestial. Número 9. Persecución por justicia. La bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.10. Destaca la inevitabilidad de la persecución para aquellos que buscan la justicia, pero también asegura una recompensa celestial. La persecución por causa de la justicia implica enfrentar oposición, hostilidad o sufrimiento, debido a la adhesión a principios justos y a la búsqueda de la equidad y rectitud en todas las áreas de la vida. La bienaventuranza de la persecución por justicia se conecta con las anteriores, ya que la búsqueda de la justicia puede desafiar las normas del mundo y provocar resistencia. Sin embargo, Jesús asegura que esta persecución no es en vano. Jesús mismo fue perseguido por su compromiso con la verdad y la justicia. Su vida y enseñanzas desafiaron el status quo, lo que resultó en una fuerte oposición por parte de las autoridades religiosas y civiles de su tiempo. La persecución por justicia implica un compromiso inamovible con los principios divinos, incluso cuando éstos entran en conflicto con las normas culturales o las leyes humanas injustas. La persecución por justicia se diferencia de la persecución que puede surgir por malas acciones o actitudes. Esta bienaventuranza se refiere específicamente a aquellos que son perseguidos por buscar la justicia y la equidad. La bienaventuranza asegura que el reino de los cielos pertenece a aquellos que enfrentan persecución por causa de la justicia. Esto destaca que, aunque puedan ser marginados o maltratados en la tierra, tienen una posición especial en el reino de Dios. En lugar de ser visto como un signo de fracaso, Jesús presenta la persecución por justicia como una confirmación espiritual. Aquellos que son perseguidos por su fidelidad a Dios son reconocidos como ciudadanos del reino celestial. Jesús consuela a aquellos que enfrentan persecución, recordándoles que también Él fue perseguido. La comunión con Cristo en el sufrimiento fortalece y consuela a los creyentes mientras enfrentan las adversidades por la causa de la justicia. La promesa de la bienaventuranza no se limita a la tierra, sino que apunta hacia la recompensa eterna en el reino de los cielos. Los que sufren persecución por justicia encontrarán consuelo y plenitud en la presencia de Dios. Número 10. Sal y luz del mundo. En Mateo 5.13.16, Jesús compara a los creyentes con la sal y la luz del mundo, destacando su llamado a influir positivamente en la sociedad y reflejar la gloria de Dios. La sal, en la antigüedad, tenía dos funciones principales. Preservar los alimentos de la corrupción y sazonarlos para realzar su sabor. Los creyentes son llamados a preservar la bondad y la moral en el mundo y a agregar un sabor espiritual positivo a la sociedad. La luz ilumina la oscuridad, revelando lo que está oculto. Los creyentes son comparados con la luz, llamados a disipar la oscuridad del pecado y la ignorancia, revelando la verdad y mostrando el camino hacia Dios. La metáfora de la luz implica un contraste con la oscuridad del mundo. Los creyentes son llamados a destacar, en medio de la corrupción moral y espiritual, ofreciendo una alternativa luminosa basada en los principios divinos. Tanto la sal como la luz representan la influencia positiva que los creyentes deben tener en su entorno. No se espera que se retiren del mundo, sino que impacten positivamente en él, marcando la diferencia a través de sus acciones y testimonio. La metáfora de la sal y la luz sugiere una participación en la transformación cultural. Los creyentes son agentes de cambio, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, amorosa y alineada con los principios divinos. Jesús advierte sobre la posibilidad de que la sal pierda su sabor. De manera similar, los creyentes deben guardar su autenticidad espiritual, evitando la conformidad con los valores del mundo y manteniendo la frescura y la eficacia de su testimonio. Aunque Jesús habla en términos individuales, la metáfora de la sal y la luz también implica un llamado colectivo. Los creyentes, como comunidad, tienen un impacto colectivo en la sociedad y la cultura. Número 11. Cumplimiento de la ley. La afirmación de Jesús de que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla, se encuentra en Mateo 5.17. Esta declaración subraya la importancia de vivir una vida conforme a los principios divinos establecidos en la ley. En el contexto de la época de Jesús, la ley se refería a la ley mosaica, que incluía los mandamientos y preceptos dados por Dios a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Jesús se presenta como el cumplimiento y la realización de esta ley. Jesús enfatiza que no ha venido a abolir la ley, lo cual implica la anulación o eliminación. En cambio, ha venido a cumplirla, lo que significa llevar a cabo, dar cumplimiento o plenitud a los propósitos divinos detrás de la ley. El cumplimiento de la ley por parte de Jesús destaca la integridad y eternidad de los principios divinos. La ley no es descartada, sino que encuentra su consumación en la obra y enseñanzas de Jesús, revelando la continuidad de la voluntad de Dios. Jesús va más allá de una mera observancia legalista de los mandamientos. Su enseñanza va a la raíz de los principios detrás de la ley, abordando asuntos del corazón y llamando a una rectitud que va más allá de la obediencia externa. Cumplir la ley implica una transformación interior. Jesús enseña que no es suficiente abstenerse de actos externos de pecado, sino que también se debe purificar el corazón y las motivaciones internas. Jesús afirma que no ha venido a abolir ni siquiera la iota más pequeña de la ley y los profetas. Este énfasis destaca la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando que la enseñanza de Jesús está en armonía con la revelación divina previa. La afirmación de Jesús de cumplir la ley se ve plenamente en su vida. Él obedece perfectamente a los mandamientos de Dios, viviendo en completa armonía con la voluntad divina y modelando la obediencia perfecta. El cumplimiento de la ley por parte de Jesús también está vinculado a su papel redentor. A través de su muerte y resurrección, Jesús satisface los requisitos de la ley, proporcionando la base para la justificación y la reconciliación con Dios. Jesús recalca los principios fundamentales de amor y justicia que subyacen en la ley. Su enseñanza destaca que la observancia de la ley debe ser guiada por un amor genuino a Dios y al prójimo, y debe buscar la justicia en lugar de una mera conformidad externa. Jesús desafía las interpretaciones fácticas y legalistas de la ley presentes en su tiempo. Su enseñanza llama a sus seguidores a un entendimiento más profundo y significativo de los propósitos divinos detrás de cada mandamiento. Aunque Jesús afirma la continuidad de la ley, también ajusta el énfasis en ciertos puntos. Por ejemplo, recalca la importancia de la misericordia sobre el sacrificio y el valor del amor, incluso hacia los enemigos. Cumplir la ley, según la enseñanza de Jesús, implica una obediencia activa y una vida transformada. No es simplemente la observancia externa, sino una respuesta profunda y dinámica a la voluntad de Dios. Número 12. Enseñanzas sobre el enojo. Jesús aborda el tema del enojo en varias ocasiones, ofreciendo enseñanzas que van más allá de la mera prohibición del enojo y llegan a la raíz del problema, destacando la necesidad de la reconciliación y la búsqueda de la paz. Jesús va más allá de condenar el acto externo del asesinato, abordando la raíz del problema que es la ira y el enojo en el corazón. En Mateo 5.21-22, enseña que el enojo sin causa es comparable al asesinato en términos espirituales. Jesús enfatiza la urgencia de la reconciliación cuando se está enojado con alguien. Insta a dejar las ofrendas en el altar y buscar primero la reconciliación antes de presentar los sacrificios, destacando que la armonía en las relaciones es crucial. Mateo 5.23-24. Jesús advierte contra el juicio precipitado y severo, en Mateo 7.1-5. Destaca la importancia de mirar nuestras propias faltas antes de señalarlas de los demás, fomentando una actitud de humildad y comprensión en lugar de crítica y condena. En Mateo 5.9, Jesús proclama bienaventurados a los pacificadores, indicando que la búsqueda de la paz es fundamental en la vida cristiana. Abogar por la paz implica no sólo evitar conflictos, sino también trabajar activamente para resolverlos y promover la armonía. En Mateo 18.21-22, Jesús resalta la necesidad del perdón incondicional. Pedro le pregunta sobre el límite del perdón, y Jesús responde con la parábola del siervo despiadado, enseñando que debemos perdonar a los demás como Dios nos perdona. En Mateo 5.25-26, Jesús aconseja actuar prontamente en situaciones de conflicto para evitar mayores problemas. Animando a resolver los problemas rápidamente, enseña que es sabio buscar la reconciliación antes de que las disputas se agraven. Jesús señala que el enojo no sólo se manifiesta en acciones físicas, sino que también puede residir en el corazón. En Mateo 15.19-20, destaca que los malos pensamientos, incluido el enojo sin causa, son igualmente problemáticos y deben ser abordados. En el sermón del monte, Jesús enseña a amar a los enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Mateo 5.44. Este mandato desafía la tendencia humana de responder al enojo con más enojo y resalta la importancia de buscar la reconciliación, incluso con aquellos que nos tratan mal. En Mateo 5.22, Jesús advierte sobre el peligro de expresar desprecio y de usar términos insultantes hacia otros. Esto no sólo se relaciona con la prohibición del enojo sin causa, sino que también enfatiza el respeto y la consideración hacia los demás. La vida de Jesús mismo es un modelo de cómo enfrentar el enojo y la oposición. A pesar de ser maltratado y crucificado injustamente, Jesús respondió con amor, perdón y el deseo de reconciliar a la humanidad con Dios. En situaciones difíciles, Jesús enseña la importancia de la oración. La oración no sólo es un medio para buscar la guía divina, sino también una forma de liberar el enojo y la carga emocional a Dios, permitiendo que Él trabaje en nuestros corazones y en las situaciones difíciles. Jesús, antes de su ascensión, promete enviar al Espíritu Santo como un ayudante y consolador. Número 13. Adulterio en el corazón. Jesús aborda la cuestión del adulterio en el corazón en el Sermón del Monte. Mateo 5.27.28. Destacando la importancia de la pureza no sólo en las acciones externas, sino también en los pensamientos y deseos internos. En la cultura judía de la época, el adulterio estaba estrictamente prohibido por la ley de Moisés. Éxodo 20.14. Sin embargo, Jesús va más allá de la acción externa para abordar los deseos y pensamientos internos que llevan al pecado. Jesús comienza afirmando. Habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Luego agrega. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este énfasis en el corazón resalta la importancia de la pureza interna. Jesús señala que el adulterio no sólo se trata de la acción externa, sino de los deseos y pensamientos internos que llevan a esa acción. Al reconocer la raíz del pecado en el corazón, Jesús enfoca la atención en la necesidad de una transformación interna. Jesús desafía a sus seguidores a asumir la responsabilidad de sus propios pensamientos y deseos. La tentación y los pensamientos impuros no son excusas para el pecado, sino oportunidades para ejercer el autocontrol y buscar la pureza. Al equiparar el deseo lujurioso con el adulterio, Jesús subraya la seriedad del pecado en el corazón. Esto muestra que no se trata sólo de las acciones externas, sino también de la condición interna del alma. Jesús no sólo señala el problema, sino que también apunta hacia la solución. La enseñanza sobre el adulterio en el corazón destaca la necesidad del arrepentimiento y la transformación del interior a través de la obra redentora de Cristo. Jesús aconseja tomar medidas radicales para evitar la tentación. Su instrucción de, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, enfatiza la seriedad de evitar situaciones que puedan conducir al pecado. Jesús reconoce la conexión intrínseca entre los pensamientos y las acciones. La pureza interna es esencial porque los pensamientos impuros pueden llevar a acciones destructivas. Al abordar el corazón, Jesús busca prevenir el pecado en todas sus formas. Jesús no limita su enseñanza a un género en particular. Tanto hombres como mujeres son llamados a guardar sus corazones y vivir en pureza. Esta igualdad de responsabilidad desafía las normas culturales de la época y establece un estándar elevado para todos. La enseñanza sobre el adulterio en el corazón rechaza la hipocresía. Jesús critica una religiosidad externa que oculta la impureza interna. Llama a una fe genuina que transforma el corazón y se refleja en acciones consistentes con la pureza. Al señalar la gravedad del pecado en el corazón, Jesús también destaca la necesidad de la gracia y el perdón divino. La transformación interna es posible a través de la obra de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. La enseñanza sobre el adulterio en el corazón es parte de la llamada más amplia a vivir en santidad. Jesús llama a sus seguidores a una vida que refleje la pureza y la santidad de Dios, tanto en acciones como en pensamientos. Número 14. Juramentos y la honestidad. En el sermón del monte, Jesús aborda la cuestión de los juramentos en Mateo 5.33-37, enseñando la necesidad de la honestidad y la integridad en todas las circunstancias. Jesús comienza su enseñanza diciendo, Reafirma la importancia de cumplir los juramentos hechos al Señor y condena los juramentos falsos. Jesús aconseja no jurar en falso ni por el cielo, la tierra o incluso por nuestra propia cabeza, ya que no podemos hacer que ni un cabello se vuelva blanco o negro. Este énfasis subraya la imposibilidad de garantizar nuestras promesas con juramentos grandiosos. Jesús sugiere que el énfasis debe estar en la sinceridad de nuestras palabras, independientemente de los juramentos. En lugar de basar la credibilidad en juramentos externos, destaca la importancia de construir una reputación de honestidad y verdad. En la cultura judía de la época, se daba gran importancia a los juramentos, considerándolos como formas de garantizar la verdad de una declaración. Sin embargo, esta práctica llevó a situaciones donde las personas manipulaban sus palabras y juramentos para engañar. Jesús enseña que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Esta enseñanza refleja la seriedad de cumplir nuestras promesas y compromisos sin la necesidad de juramentos adicionales para respaldarlos. Al desaconsejar el uso de juramentos innecesarios, Jesús evita la manipulación de palabras para engañar a los demás. Él busca un compromiso genuino y honesto en nuestras comunicaciones, sin necesidad de recurrir a promesas grandilocuentes. La enseñanza sobre los juramentos resalta la importancia de la integridad en todas las circunstancias. No solo se aplica a los juramentos formales, sino que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las conversaciones diarias hasta los compromisos más significativos. Jesús presenta la verdad como un valor fundamental en el reino de Dios. Al desalentar los juramentos innecesarios, enfoca la atención en la honestidad intrínseca de las palabras y la necesidad de construir relaciones basadas en la confianza. Jesús reconoce la seriedad de los juramentos hechos ante Dios. Aunque aconseja evitar jurar en general, cuando se hace un juramento, enfatiza la responsabilidad de cumplirlo, ya que es una promesa hecha directamente a Dios. La enseñanza sobre los juramentos también aborda la hipocresía religiosa. Jesús critica la práctica de usar juramentos para aparentar santidad o credibilidad, señalando que una vida de integridad es más valiosa ante los ojos de Dios y los demás. Jesús alienta a construir una reputación de honestidad, de modo que nuestras palabras sean confiables sin la necesidad de juramentos adicionales. La coherencia entre nuestras palabras y acciones refleja la autenticidad y credibilidad de nuestra fe. La enseñanza sobre los juramentos tiene un impacto directo en las relaciones interpersonales. Al fomentar la honestidad y la integridad, Jesús busca fortalecer la confianza mutua, promoviendo relaciones saludables basadas en la verdad. Número 15. Resistencia al mal. La enseñanza de Jesús sobre la resistencia al mal se encuentra en varias partes del Nuevo Testamento, siendo uno de los aspectos más distintivos de sus enseñanzas éticas. En el Sermón del Monte, Mateo 5.40 y 3.48, Jesús desafía la norma cultural al enseñar a sus seguidores a amar a sus enemigos. Este mandato va más allá de la idea común de amar a aquellos que nos aman, estableciendo un estándar radical de amor que imita el amor incondicional de Dios. En Mateo 5.44, Jesús instruye a orar por aquellos que nos persiguen. Esta acción va en contra de la respuesta natural de retaliación y resentimiento. En lugar de desear mal a quienes nos hacen daño, Jesús nos llama a buscar su bienestar y reconciliación a través de la oración. La enseñanza de Jesús rechaza la lógica de la venganza. En lugar de responder al mal con más mal, insta a sus seguidores a superar el mal con el bien, mostrando así una diferencia notable en la forma de abordar los conflictos y las adversidades. Jesús presenta el amor a los enemigos como una característica distintiva de aquellos que son hijos de su Padre Celestial. Mateo 5.45 Al amar a los enemigos, los seguidores de Jesús reflejan la naturaleza divina de amar incluso a aquellos que están en enemistad con ellos. La enseñanza sobre amar a los enemigos refleja el amor incondicional de Dios. Jesús destaca que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Así, los seguidores de Jesús son llamados a imitar este amor divino, sin hacer distinciones basadas en la bondad o maldad percibida de los demás. Amar a los enemigos es un acto poderoso de superación del odio. En lugar de permitir que el mal genere más mal, Jesús propone una respuesta que busca transformar la hostilidad a través de la compasión y la bondad. La resistencia al mal a través del amor a los enemigos sirve como un testimonio impactante de la fe cristiana. En un mundo marcado por la retaliación y el conflicto, esta actitud contracultural destaca la influencia transformadora del Evangelio en la vida de los creyentes. Jesús, al enseñar a sus seguidores a amar a sus enemigos, propone una solución que rompe el ciclo de violencia. Al responder al odio con amor, se busca la reconciliación en lugar de la perpetuación del conflicto. Amar a los enemigos requiere un entendimiento profundo del prójimo. Jesús invita a sus seguidores a ver más allá de las acciones hostiles y reconocer la humanidad y necesidades de aquellos que pueden considerarse enemigos. La resistencia al mal a través del amor contribuye a la sanidad interior. La amargura y el resentimiento pueden dañar el bienestar emocional y espiritual y Jesús ofrece un camino de restauración a través del amor incondicional. La enseñanza de Jesús sobre amar a los enemigos representa un desafío radical para los seguidores. Va más allá de la ética convencional y destaca la necesidad de una transformación profunda en la forma en que las personas interactúan y responden al mal. La resistencia al mal a través del amor está fundamentada en la gracia. Jesús, al amar a sus enemigos y dar su vida por la humanidad pecadora, establece el ejemplo supremo de la gracia divina que capacita a los creyentes para amar de manera similar. Número 16. Prácticas de caridad y oración. Las enseñanzas de Jesús sobre la caridad y la oración, particularmente resaltadas en el Sermón del Monte, subrayan la importancia de la sinceridad y la humildad en el servicio divino. En Mateo 6.1.4, Jesús advierte contra realizar actos de caridad simplemente para ser vistos por otros. En lugar de buscar la aprobación humana, insta a realizar buenas obras de manera discreta, sin fanfarronear ni buscar reconocimiento público. Jesús critica la hipocresía en la caridad, donde algunas personas realizan acciones benevolentes para ganar aplausos y elogios. Al hacerlo, destaca la importancia de la sinceridad en las intenciones, recordando que el Padre Celestial ve las acciones realizadas en secreto. Jesús promete una recompensa divina para aquellos que practican la caridad con sinceridad. La recompensa no proviene del reconocimiento humano, sino de la aprobación y bendición de Dios, quien ve lo que se hace en secreto. En cuanto a la oración, Jesús enfatiza la humildad en lugar de la ostentación. En Mateo 6.5.6, advierte contra la oración pública realizada para ser vista por otros. En su lugar, aconseja orar en privado, en el secreto de la relación personal con Dios. Jesús advierte contra las repeticiones vacías en la oración. En Mateo 6.7.8. No se trata de recitar muchas palabras sin significado, sino de expresar sinceramente los deseos y necesidades del corazón. Dios conoce las necesidades antes de que se expresen, y la oración debe ser un acto de comunión genuina. Jesús ofrece a sus discípulos la oración del Padre Nuestro como un modelo de oración sincera y humilde. Esta oración destaca la adoración a Dios, la búsqueda de su voluntad, la dependencia diaria, el perdón mutuo y la liberación de la tentación. Mateo 6.9.13. La enseñanza sobre la oración destaca la necesidad de cultivar una relación íntima con Dios. La oración no debe ser un acto para impresionar a otros, sino una conversación sincera y humilde con el Creador. Similar a la caridad, Jesús enfatiza que la oración hecha en secreto también será recompensada por el Padre Celestial. Mateo 6.6. La recompensa no proviene de la publicidad de la oración, sino de la conexión íntima y auténtica con Dios. En ambas enseñanzas, Jesús destaca que el enfoque principal debe estar en el corazón. La caridad y la oración no son simplemente acciones externas, sino expresiones de la actitud interna y la relación del individuo con Dios. Jesús desafía las tradiciones vacías que pueden convertirse en prácticas religiosas mecánicas. Al resaltar la importancia de la sinceridad y la humildad, busca llevar a sus seguidores, más allá de las formalidades religiosas, hacia una fe vibrante y auténtica. Las enseñanzas sobre caridad y oración apuntan hacia una relación personal con Dios. Jesús busca que sus seguidores vivan sus vidas de fe, de manera que refleje una conexión viva y auténtica con el Padre Celestial. La sinceridad y la humildad en la caridad y la oración no son sólo actitudes externas, representan una transformación interna del corazón. Jesús busca no sólo cambiar comportamientos externos, sino renovar la motivación y la disposición del corazón hacia Dios y los demás. Número 17. Tesoro en el cielo. La enseñanza de Jesús sobre el tesoro en el cielo se encuentra en Mateo 6.19.21 y Lucas 12.30 y 3.34. Profundicemos en este tema, que destaca la importancia de enfocarse en las recompensas eternas y la advertencia contra la codicia terrenal. Jesús comienza advirtiendo contra acumular tesoros en la tierra. La codicia y la búsqueda desenfrenada de riquezas pueden desviar la atención de lo que realmente importa en la vida espiritual. Jesús compara los tesoros terrenales, que pueden ser afectados por el tiempo, el robo o la devaluación, con los tesoros celestiales, que son eternos e inalterables. Esta comparación destaca la temporalidad de las posesiones materiales en contraste con la eternidad de las recompensas en el cielo. La enseñanza principal es desviar la atención de la acumulación de riquezas terrenales hacia la búsqueda de tesoros en el cielo. Esto implica invertir tiempo, recursos y esfuerzo en actividades que tengan un valor eterno y que contribuyan al reino de Dios. Jesús conecta directamente la acumulación de tesoros con el estado del corazón. Donde está el tesoro, allí también estará el corazón. Esta declaración resalta la conexión íntima entre nuestras prioridades y afectos más profundos y lo que consideramos valioso en la vida. La advertencia de Jesús también aborda el peligro del materialismo y la preocupación excesiva por las necesidades y deseos terrenales. La búsqueda constante de bienes materiales puede convertirse en una distracción que aparta a las personas de su relación con Dios. Acumular tesoros terrenales puede convertirse en una forma de esclavitud. La dependencia excesiva de las posesiones materiales puede tener un impacto en la libertad espiritual y emocional. Jesús busca liberar a sus seguidores de esta esclavitud. Jesús invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, asegurando que las demás cosas necesarias serán añadidas. Mateo 6.33 Esto refuerza la idea de que el enfoque principal debe ser la conexión con Dios y la participación activa en su obra en lugar de la búsqueda ansiosa de bienes terrenales. La enseñanza sobre el tesoro en el cielo también implica la práctica de la generosidad y la ayuda a los necesitados. Al invertir en el servicio a los demás, especialmente a aquellos que enfrentan dificultades, los seguidores de Jesús acumulan tesoros en el cielo. En lugar de encontrar satisfacción en la acumulación de riquezas terrenales, Jesús ofrece la promesa de una alegría y satisfacción verdaderas al enfocarse en las recompensas eternas. La verdadera satisfacción proviene de una relación vibrante con Dios y la participación en su obra redentora. La enseñanza también aboga por un desapego saludable de las posesiones materiales. Jesús no prohíbe tener riquezas, pero advierte contra la actitud posesiva y codiciosa que puede surgir al acumularlas. La enseñanza sobre el tesoro en el cielo implica una perspectiva eterna en la toma de decisiones diarias. Considerar el impacto eterno de nuestras acciones y elecciones puede ayudarnos a tomar decisiones alineadas con los valores del reino de Dios. Número 18. No preocuparse por el mañana. La enseñanza de Jesús sobre no preocuparse por el mañana se encuentra en Mateo 6, 25, 30 y 4. Profundicemos en este tema, que destaca la confianza en la providencia divina y la liberación de la ansiedad material. Jesús comienza alentando a sus seguidores a no preocuparse por su vida, comida o vestido. En lugar de enfocarse en las necesidades materiales diarias, invita a confiar en la provisión divina, recordando que Dios cuida de las criaturas y, por ende, cuidará también de sus hijos. Jesús destaca la prioridad de la vida sobre la comida y el vestido. Esta afirmación recalca que la existencia humana es más valiosa y significativa que las preocupaciones materiales cotidianas. Invita a sus seguidores a una perspectiva más elevada sobre la vida. Jesús señala la evidencia de la provisión divina en la naturaleza, mencionando las aves del cielo y los lirios del campo. Estos elementos de la creación no se preocupan por sus necesidades, sin embargo, Dios los provee abundantemente. Jesús utiliza estos ejemplos para ilustrar la confianza en la providencia divina. La enseñanza sobre no preocuparse resalta el alto valor que Dios asigna a sus hijos. Jesús subraya que somos más importantes que las aves y los lirios, reforzando la idea de que Dios cuida con mayor atención de aquellos hechos, a su imagen y semejanza. Jesús plantea la pregunta retórica sobre la eficacia de la preocupación. ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Mateo 6.27 Esta pregunta enfatiza la futilidad de la ansiedad y la limitación humana para controlar el curso de la vida. Jesús aconseja enfocarse en las preocupaciones del día presente, en lugar de anticipar excesivamente el futuro. Al tomar cada día a medida que llega, se alienta a vivir en el presente y confiar en la provisión diaria de Dios. Jesús desafía la ansiedad desmedida sobre las necesidades materiales. En lugar de vivir en constante preocupación por el futuro, anima a confiar en Dios, quien conoce nuestras necesidades y proveerá según su fidelidad. Jesús instruye a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios y su justicia, prometiendo que las demás cosas serán añadidas. Mateo 6.33 Esta prioridad destaca que la búsqueda de la voluntad divina debe ser central en la vida del creyente. La enseñanza sobre no preocuparse enfatiza la relación de confianza entre los discípulos y el Padre celestial. Jesús llama a sus seguidores a confiar en Dios como un niño confía en su Padre, sin dudar de su amor y cuidado. La enseñanza busca liberar a los seguidores de Jesús de la esclavitud de la preocupación constante. Al reconocer la providencia divina, se invita a una vida marcada por la confianza, la paz y la libertad de la ansiedad innecesaria. Jesús cierra esta enseñanza recordando la suficiencia del día en sí mismo. Cada día trae consigo su propio conjunto de desafíos y bendiciones. Al vivir en la confianza de la provisión divina diaria, se experimenta una paz que va más allá de las circunstancias. Jesús concluye reiterando la instrucción de no preocuparse por el mañana, ya que cada día tiene sus propias inquietudes. La preocupación excesiva por el futuro solo sirve para robar la paz del presente. Número 19 No juzgar y la regla de oro La enseñanza de Jesús sobre no juzgar a los demás, complementada con la regla de oro, se encuentra en Mateo 7.1.12 y Lucas 6.30 y 7.38. Profundicemos en este tema que destaca la importancia de la empatía, la humildad y el trato respetuoso. Jesús comienza con la famosa declaración, No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7.1 Esta advertencia destaca la reciprocidad en la forma en que tratamos a los demás y cómo seremos tratados a cambio. Jesús instruye a medir con el mismo estándar con el que deseamos ser medidos. Este principio destaca la importancia de la equidad y la justicia en nuestras evaluaciones, evitando la hipocresía y la doble moral. Antes de señalar la paja en el ojo del hermano, Jesús advierte sobre la necesidad de reconocer y tratar la viga en nuestro propio ojo. Esta metáfora ilustra la importancia de la humildad y la autorreflexión antes de emitir juicios sobre los demás. Si bien Jesús aconseja abstenerse de juzgar de manera condenatoria, también destaca la importancia de la corrección fraternal. En Mateo 7.5, menciona que, una vez que hemos quitado la viga de nuestro propio ojo, podremos ver con claridad para ayudar a nuestro hermano. La enseñanza sobre no juzgar se vincula con la regla de oro, que Jesús presenta en Mateo 7.12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este principio fundamental destaca la empatía y el respeto mutuo como guía para nuestras interacciones. La regla de oro invita a considerar cómo nos gustaría ser tratados en diversas situaciones y aplicar ese mismo trato a los demás. Este enfoque promueve la empatía y la consideración hacia el prójimo. La regla de oro se convierte en una base ética para nuestras acciones y decisiones. En lugar de actuar impulsivamente, se nos anima a reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectarán a los demás y ajustar nuestro comportamiento en consecuencia. La enseñanza refuerza el principio del amor y la benevolencia hacia los demás. Amar al prójimo como a uno mismo implica un compromiso activo de buscar su bienestar, comprender sus necesidades y actuar con respeto y consideración. Al combinar la instrucción de no juzgar con la regla de oro, Jesús busca prevenir la hipocresía. No podemos demandar un trato justo y compasivo para nosotros mismos mientras tratamos a los demás con dureza y falta de empatía. La aplicación de estos principios refleja el carácter de Dios, que nos trata con misericordia, compasión y amor. Siguiendo la regla de oro, imitamos el comportamiento de nuestro Creador y participamos en la construcción de un mundo más compasivo y justo. Número 20. Edificar sobre roca sólida. La parábola de edificar sobre roca sólida se encuentra en Mateo 7, 24, 27 y cierra el sermón del monte de Jesús. Esta parábola destaca la importancia de construir nuestras vidas sobre un fundamento sólido. Jesús compara a aquel que escucha y pone en práctica sus palabras con alguien que construye su casa sobre roca sólida. La roca sólida simboliza un fundamento estable y confiable, que representa las enseñanzas de Jesús. Aquel que construye sobre la roca sólida se describe como alguien que está preparado para afrontar las tormentas de la vida. La casa sobre la roca simboliza una vida arraigada en la verdad y resistente a las adversidades. La clave para edificar sobre la roca sólida es la obediencia a las enseñanzas de Jesús. No es suficiente simplemente escuchar, sino que implica poner en práctica sus palabras en la vida diaria. Cuando las tormentas de la vida llegan, la casa construida sobre la roca permanece firme. Esta imagen representa la estabilidad y la fortaleza que provienen de una fe fundamentada en las verdades eternas y no en circunstancias temporales. Jesús contrasta la casa construida sobre roca con aquella construida sobre arena. La arena simboliza un fundamento inestable y temporal, que puede ceder bajo la presión de las tormentas. La casa construida sobre arena representa una vida que ignora o desobedece las enseñanzas de Jesús. Cuando llegan las tormentas, la falta de un fundamento sólido resulta en la destrucción de la casa. La construcción sobre arena sugiere una vida influenciada principalmente por las circunstancias externas y efímeras. La falta de un fundamento sólido deja a la persona vulnerable a las fluctuaciones y desafíos de la vida. La parábola destaca la importancia del fundamento en la construcción de nuestras vidas. Un fundamento sólido no sólo proporciona estabilidad en momentos de calma, sino que se vuelve crucial cuando las tormentas amenazan con derribar todo lo construido. La parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena ofrece una aplicación práctica de las enseñanzas de Jesús en la vida diaria. Insta a sus seguidores a llevar a cabo sus principios y valores en medio de los desafíos cotidianos. La parábola desafía la autenticidad de la fe de cada individuo. No es suficiente simplemente afirmar seguir a Jesús. La verdadera prueba se encuentra en la construcción diaria sobre un fundamento sólido, independientemente de las circunstancias. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través de las enseñanzas impactantes del Sermón del Monte. Espero que estas verdades atemporales hayan resonado contigo tanto como lo hicieron conmigo. Si encontraste valor en este video, no dudes en darle un me gusta para que más personas puedan descubrir estas enseñanzas transformadoras. Tu apoyo significa el mundo y ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Déjanos saber en los comentarios cuál fue tu punto favorito o si hay algún tema específico que te gustaría explorar en futuros videos. Tu participación en la conversación enriquece esta comunidad. Y no olvides compartir este video con amigos, familiares o cualquiera que pueda beneficiarse de estas lecciones profundas. Gracias por ver el video.